¿Qué es la sesión del 7 de marzo? Poner en debate y en consideración el documento final del proceso del diálogo del pacto fiscal y en ese marco estamos haciendo toda la preparación de la agenda. Como ustedes saben también en paralelo tenemos que trabajar la implementación de los acuerdos y consensos, las 25 alternativas de financiamiento.